La vida no tiene sentido Vivirla no tiene cuando Le negamos A el amor Esa buena voluntad De saber perder De saber ganar Estar dispuesto a todo Dar el todo por el todo No renunciar jamás Nunca, nunca para atrás Saber que ya olvidamos Junto a tiempo despertamos Y este amor te va Tapando el hueco No tiene sentido No tiene sentido Vivirla ni la vida Una mano adelante Con la otra mano atrás Tapando el hueco Tapando el hueco Una mano adelante Con la otra mano atrás Tapando el hueco Tapando el hueco Tapando el hueco No tiene sentido Vivirla ni la vida Una mano adelante Con la otra mano atrás Tapando el hueco Tapando el hueco Una mano adelante Con la llama nuestra Tapando el hueco Tapando el hueco No tiene, no tiene Sentido 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 Tapando el hueco Cuando una marcha va Otra tiene que amar Tapando el hueco Y por supuesto tienes que sustituir Tapando el hueco Porque Manuela no me pelea Tapando el hueco Tapando, tapando Tapando, tapando Tapando el hueco Échale, échale Échale el tierrito y tapalo Tapalo Tapando el hueco Tapando, 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 tapando el hueco Tapando el hueco Bueno, como estamos en los tiempos modernos, se requiere de un buen cerrucho, ojalá eléctrico, ojalá eléctrico, para cortar, cortar y cortar. Y por supuesto, de un buen martillo, para clavar, clavar y clavar, y como si esto fuera poco, para tapar, tapar y tapar, ojo, no se me cuere, no se me meta, ojo digo, ¡Te faltó el plato, mi amor! ¡Te tapando el hueco! ¡Te tapando el hueco!